Para todos los chicos de la calle, vaya esta canción Como duele el alma, y en mi canto hay dolor Al ver en la calle a aquellos niños, más de afecto y de protección Al irme llegando, en sus ojos hay un por favor Muchos los ignoran, porque a ellos nunca nada les faltó Y protejamos nuestros niños, se los pido por favor No basta con la limona, también necesitan amor Pido a los que gobiernan, que nos tienen que ayudar Para que nada les falte, hacia las calles no vuelvan nunca más A los amigos del Bogadán, Arenales y todo Piedra Buena Como duele el alma, y en mi canto hay dolor Al ver en la calle a aquellos niños, más de afecto y de protección Al irme llegando, en sus ojos hay un por favor Muchos los ignoran, porque a ellos nunca nada les faltó Para que nada les faltó, hacia las calles no vuelvan nunca más 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 Hacia las calles no vuelvan nunca más